Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerte Empresarial TV, agradeciendo siempre su gentil sintonía también a nuestros amigos de DKR TV en Huaraz y Antena Televisión en Chimbote. Empezamos nuestra programación con la opinión de Fernando Zambrano, quien nos trae su entre líneas. Adelante, Fernando. Buen día. Maquiaveli en su obra clásica, El Príncipe, es un tratado de política que creo que todo el que quiere incursionar en política debería leer, por supuesto en adición a otros tantos libros de política. Es un tratado en el cual explica la forma de llegar y de conservar el poder político. Y en esta obra establece que un particular puede llegar al poder de dos formas, o mediante el crimen o la transgresión de normas éticas o morales, o mediante el apoyo ciudadano, mediante el apoyo popular. Y a propósito de esto, reseña algo histórico que creo que ustedes mejor valoren si se adecua más a los tiempos reales, y que quizás muchas de las sesiones políticas que han venido sucediendo durante el último par de años han obedecido quizás a esta reseña que hace Maquiaveli en su obra El Príncipe. Él señala, pues, que el siciliano Agatocles era un humilde ciudadano, no provenía de clases altas ni adineradas, era hijo de un artesano inclusive, pero se dedicó toda su juventud a practicar crímenes. Era un transgresor permanente de la norma, un asesino. Bueno, este ciudadano decide un día Agatocles incursionar en las milicias y entra y hace una carrera, por supuesto con el mismo espíritu y accionar sangriento que había llevado durante toda su vida. Llega al más alto rango dentro de la milicia y lo nombran pretor, y con ese cargo, pues, él se siente totalmente enaltecido, pero como aspiraba más por sus crímenes que seguía cometiendo, decide llegar a ser un príncipe. Y para ello se confabula con otro político y lo que hace es convoca en la plaza pública a todas las autoridades, a todos los adinerados, los ricos de Siracusa, supuestamente para explicarles cuestiones de la república. Sin embargo, estando todos reunidos en la plaza, lo que realmente hace es, a una indicación de él, hace que todos los soldados asesinen a todos los senadores y a todos los ricos del pueblo, con lo cual prácticamente no queda ningún tipo de oposición y él asume de esta manera, a través del crimen, como ha sido en la historia de su vida, el principado de Siracusa. Y se convierte, pues, en un tirano, no teniendo oposición de las clases ricas porque las había asesinado, no teniendo oposición política porque había asesinado a todos los senadores y ante el temor del pueblo se convierte, pues, en un malvado, ¿no? Que mataba gente a diestra y siniestra, pero que no tenía oposición de la ciudadanía, se ganaba las glorias de la ciudadanía muchas veces, inclusive, por asesinar ricos, por asesinar gente que quería surgir o que quería tomar posiciones contrarias. Es decir, miren este ejemplo, cómo llegar al poder de una manera ilegal, de una manera criminal, cuando has tenido antecedentes sencillamente te lleva a continuar en esas labores delictivas, ¿no? Yo no sé si sea un caso parecido, pero ustedes revisen y que se adecúbenlo a la realidad, qué es lo que sucede o ha sucedido en el país. Yo recomiendo siempre dar una leída a libros. Les voy a contar, les voy a dar dos, pero sobre todo vienen las elecciones de muchos políticos o aspirantes a políticos que harán entrar a esta nueva contienda electoral. Dos manuales pequeños. Primero, el príncipe que les estaba comentando, de Nicolo Machiavelli, importantísimo, que ustedes le den lectura y que lo utilicen en bien, por supuesto, no que lo utilicen para hacer actos delictivos o malvados, porque son estrategias políticas, muchas de las que se plantean acá, que realmente lindan ya con Luis Moral en muchos casos, ¿no? Y hay un manual de Ben Dupré que es una compilación de política muy, muy interesante. No sé si la encuentren. Se llama 50 cosas que debes saber sobre política de Ben Dupré. Creo que deberían adquirirla. Lo compré ya hace algunos años. Por supuesto, está bien marcadito porque acostumbro a marcar todo el libro con las cosas importantes. O que yo considero importantes dentro de estos libros. Mi recomendación, pues, para los que van a aspirar a las primeras elecciones es que le hagan algo de política para que entiendan un poco cómo se manejan las cosas y entiendan también algunas decisiones que tome el Estado, ¿no? Por ejemplo, esta decisión que acaba de tomar el Congreso del tema de las ONP. Ha aprobado una ley para que se pueda devolver, si se puede llamar devolver, hasta una UIT de aquellos aportantes a la ONP, a la normalización previsional, que es el tema de pensiones del Estado. Y hay opiniones de todo lado, ¿no? Y lo que ocurre, pues, en estos casos es que, para los economistas, lo más importante en este tipo de medidas es el costo económico que pueden traer. Y tienen razón, es un costo altísimo, de más o menos 15 mil millones se estima el costo de esta supuesta devolución. Para los sociólogos, dirán ellos, pues, que el costo social es lo importante. Por lo tanto, dirán, hay que darle a más, inclusive personas, porque el costo social de no entregarles puede ser alto, ¿no? Por tema de la pandemia, en fin. Para los políticos, el costo político lo mire. Dirán, ¿qué costo político asumiría yo si es que me opongo a una ley de esta naturaleza? Y en realidad, lo que ocurre es que, la gente no entiende cómo funcionan las decisiones políticas y todos buscan enfrentar las decisiones entre ellos. Los sociólogos desde el punto de vista social, los economistas desde el punto de vista económico, del costo económico, y los políticos desde un tema que no lo transparentan o lo hacen público, pero es evidente que el pronunciarse en contra de ciertas medidas que son populistas, que son populares, que son afectadas por la población, tiene un costo político, ¿no? Y el político es político, tiene que vivir en la política, no puede separarse. En consecuencia, creo yo que hay que saber unificar estas valoraciones que tiene cada actor en la toma de decisiones, integrarlas y no denigrarlas entre ellas, ¿no? Hay que integrarlas y decidir qué es lo mejor, si es el momento, en fin, el costo, como les dije, es bastante alto y es que la diferencia entre el sistema privado y el sistema público es grande, ¿no? Mientras en el sistema privado de las AFPs tú prácticamente ahorras como si estuvieras ahorrando en un banco, en una cuenta que está a tu nombre, con tu DNI, total identificación, el sistema estatal de la ONP no existe eso, es simplemente dinero que se aporta y entra a la bolsa común y con esa bolsa común se comienzan a pagar, pero como ya no hay tantos en ONP, hay muchos en AFP, en realidad muchas veces no alcanza porque hay muchos pensionistas de ONP que vienen de periodos anteriores de que existieron las AFP, entonces lo que ocurre es que el Estado realmente pone del tesoro de la plata pública que ingresa por impuestos, tiene que completar para poder cumplir con las pensiones, el hecho es que el costo de la devolución se estima más o menos en 15 mil millones, yo en realidad soy muy escéptico cuando el mes da cifras, cosas de este tipo, yo he trabajado muy de cerca desde el Congreso temas vinculados y sé cuándo infla y cuándo no le interesa inflar y desinfla las cifras, como el tema de la devolución de los aportes a AFP, se va a caer el sistema, sabíamos que iba a reflotar y hoy en día estamos viendo como aquellos que retiraron han recuperado prácticamente más del 60% de todo lo que habían retirado, que no es tampoco tan escandaloso, ¿no? Pero en fin, el hecho es, hay que valorar el costo, hay que valorar el costo social, un análisis costo social, que te diga hasta dónde es tan necesario entregar este dinero a familias vulnerables que no tienen hoy día una pensión y poniendo en el otro lado de la mesa el costo económico que va a traer para el país y por otro lado hay que entender y valorar como les decía el costo político que representa para el Congreso negarse a una norma de este tipo, como va a ser el costo político que va a asumir Vizcarra y el gobierno porque ya anunció que la va a observar. Si lo observa el costo político lo estará asumiendo el gobierno. Y es que yo he visto a través del tiempo cómo a veces se tiran las pelotas. Las decisiones más complejas porque tienen casualmente esta característica de que tienen diferentes valoraciones en costo político, costo social y costo económico las autoridades no quieren asumirlas. Se acostumbran como se dice tirar la pelota hacia la otra arena y cuando el ejecutivo no quiere asumir una responsabilidad le lanza la pelota al Congreso y tú decides con lo cual el costo político se lo traslada. En este caso es inverso porque esta iniciativa la ha generado el Congreso y le ha tirado la pelota porque tiene ese proyecto que tiene al presidente para ver si lo observa o si lo promulga y ya anunció que lo va a observar lo que está haciendo prácticamente es transferirle la pelota del costo del costo político de esta decisión al presidente y al gobierno ha hecho un enroque que es a la inversa generalmente generalmente es el ejecutivo el que lanza la pelota al Congreso para que el Congreso asume el costo político entonces hay que saber como les decía entender que así son las decisiones de Estado que tienen necesariamente un costo económico tienen un costo político en la toma de decisiones y tienen un costo social cuando hagamos en el Congreso los proyectos de ley con estos tres tipos de análisis no solamente un costo-beneficio puramente económico y financiero creo que se van a redondear mejor las propuestas que nacen desde el Congreso y también por supuesto las propuestas que nacen desde el ejecutivo que yo creo que son muchísimo muchísimo más pobres muchas veces en su análisis de costo-beneficio que lo que realiza el Congreso critican mucho pero yo voy a darme el tiempo para seleccionar unos cuantos proyectos que elabora el ejecutivo el gobierno Vizcarra y se los manda al Congreso y algunos del Congreso que salen a iniciativas ellos mismos y van a ver ustedes la diferencia entre los análisis de costo-beneficio entre uno y otro en el análisis de costo-beneficio que manda el ejecutivo por lo general siempre ha sido solamente una indicación de que esto de acá no genera costo para el Estado esto genera costo para el Estado en fin cosas de ese tipo pero vamos a ver como sería vamos a una pausa comercial y seguimos comentando algo más de la coyuntura política bien amigos no se muevan nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial con alerta empresarial